La Hira ha sido portavoz PNT y el superintendente sefe Arnaldo Arroyo en la GEMEN y el cuartel general PNT que se acudió. Arnaldo Arroyo ha sido en la que se ha hecho una vez que se ha hecho una policía en la cuarentena durante la situación de la situación de la situación, mientras que se presenta la policía que se detenía durante horas de la situación de la situación y se somete a la investigación. El Comandante General de la Policía Nacional de Timor-Leste ha hecho una plana completa, se ha hecho un miembro de los miembros del municipio de Uruguay y el apoyo de la seguridad para la línea frontera. La misión asegura la implementación del estado de emergencia y la línea frontera en el municipio de Bobonaro, en el municipio de Swaycovalim, donde se ha hecho un miembro de los miembros de la región de la región de la región. El Comandante General de la región es un miembro de los miembros de la región en el municipio de la región. El día 16 de febrero, el movimiento ilegal está en la frontera, en el 17 de febrero. El día 16 de febrero, el movimiento ilegal está en la frontera, en el 17 de febrero. El movimiento ilegal está en la frontera, en el 17 de febrero, el movimiento ilegal está en la frontera, en el 17 de febrero. El movimiento ilegal está en la frontera, en el 17 de febrero.